que no le he colgado pero es que es que tengo ganas de hacer uno para el bongo este que he hecho es súper cookie no vas a que es muy sencillo t y un plástico gasta poco pero vamos para lo que está colgando los cascos valen ya te mandaré el enlace o lo que sea porque es un tío que tiene digamos el mismo diseño con diferentes como logos y el que he hecho yo es como con el logo de mcclaren y tiene con ferrari y tal a lo mejor si yo sé que si dan 89 puntos vas a hacerte uno yo no sé todavía lo que dan yo me gustaré con renavos bueno yo te mando él el enlace del tío a ver si hay alguno que te guste aunque solo sea para intentar sacar puntos yo creo que cinco por lo menos te darán pero es que ya no me atrevo a decir nada pues de la mierda que me han dado lo de la vexa aquí tengo un tema esto teniendo en cuenta el tiempo el plástico de tal ya con cinco puntos no estaría mal pagado y eso que yo le he metido bastante densidad para porque como iba a peso y iba agarrado digo que no se rompa por mi culpa mira lo que me ha dado este ahora espera 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 dale lo de antonio que bien lo has hecho y viniendo como venías de la feria ya 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 bueno un día también venías mareado y ganaste también y yo creo que más mareado no no si hoy no hoy no ha sido una gran cosa y qué tal los precios pues yo es que ahora te he hecho que has dejado 15 euros y yo calculo que han sido más porque a dos cosas que os habéis tomado cada uno ya son más de 15 es que estás corto o no lo siguiente porque claro casi 4 por 3 son 12 por 2 24 ahí ya voy acercándome más o todavía me han quedado corto muy corto como dirá antonio entonces ya tomamos el dolor luego te lo digo que ves dar cuentas pero ronda más del doble de lo que has dicho pero bueno has venido a comido claro 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 no ya me queda más es que si gasto tanto dinero y no he comido no me jodas no yo cuando voy allí a como o como o vengo muy aguantar por lo menos hasta la mañana si si no 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 jodas yo no se como darán a las raciones pero me imagino que habrán ido a cada vez más pequeñas no bueno allí no son malas hombre es que también las pagas que no es una tapa que te dan gratis en un bar es que es una cosa que pagan no 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 claro aquí es una ración aquí pide raciones por ejemplo de concretas se dan no sé si yo pido una ración de concretas creo que han sido 10 de concretas o sea por acción y no se han sido 6, 6, 7 euros de concretas ya ya pero eso ya ya son 6 o 7 euros no es claro claro una cosita de 3 no no que hombre si son caseras y buenas pues vaya hay gente mala antonio bueno no le voy a dar a este cabrón pues este cabrón me ha jodido más o menos caseras sería bueno o por lo menos que lo pareciera no si parecerlo si no las que he comido hoy estaban a Julio me ha gustado me ha gustado más que el otro día que eran que dicen que eran de de que como de lechazo y hoy las hemos cogido ahí en donde no sé y el lechazo ni se le olía no si bueno tenía olor al lechazo pero ya está y hoy han sido de en Zepta de como se ha visto que se coma Z el pincho por uno si pincho creo que si pincho por uno si de pincho por uno decían que eran pues yo te diré haciendo un pequeño inciso que hoy va que ha hecho mi madre la comida que últimamente no si no la hacía ni bien ni mal o sea simplemente no la hacía pero hoy si que la ha hecho ha hecho unas cuestiones con patatas y ha habido verederas bofetadas con las patatas con las costillas lo único que no ha querido bueno ella ha comido no ha acabado lo que se ha hecho en el plazo pero mi padre si le echa el doble costilla se doble patatas y el doble ensalada también se lo hubiera comido porque mi padre tiene masaje que un portero ya ya y no es el que era porque ya es un señor mayor pero vamos a un tío como tú le puede ganar ya ya no si yo no como tanto o sea pero tampoco eres tampoco eres de no es que coma poco pero es que yo veo por ejemplo yo veo a mis cuñados y cualquiera de los dos cuñados mis comen mas que yo y esta es mas fina hombre hombre uno mejor es uno normal que es el padre de de comandante que mide dos metros el tío y bueno pues vale ese vale lo reparten claro ese es muy grande y pues come mucho es que el otro lo puedo repartir por mucho sitio el otro es que es que que yo creo que al padre el comandante si que le conozco de algún plano de barba me acuerdo si con barba yo se que había uno pero a lo mejor no era pero yo se que había uno es que tengo a ver me parece que era uno que no era porque creo que lo calvo o con poco pero no entonces no tenía nada que ver con el comandante pero si que había uno muy largo muy largo pues ninguno de los dos yo tengo dos dos cuñados grandes vale uno es este y otro es el que está con mi hermana la mayor pero los dos bueno el padre comandante tiene todo el pelo ahora ya el pelo blanco pero siempre ha tenido todo el pelo y lo que pasa es que cuando tú lo conociste tendría melena y barba o quizás barba así y barba no melena y barba así como hippie sí en plan hippie te están llamando yo creo sí no sé si me le traerá a Julio y por cierto cuando te llamo a ti le llaman a Juli porque me voy a dar al móvil y le he dado al fijo sí pues me has preguntado que no sabía para qué era digo me he contado yo creí si ya lo habías dicho a Juli ya no no si no sé para qué era que le ha filtrado información es más para que quiera hablar contigo ay madre a ver que vamos a hacer abuelos bueno dime gracias Antonio que le ha cambiado los turnos de descanso y qué el jueves sí y por la mañana yo no me estoy llevando el coche no sí está lleno de cosas de ríoseras que no sé cuándo va a venir por ellas pero qué cosas mías tienes y mías no tiene nada eso lo dirás tú tío qué tienes ¿qué? ¿qué dices? carta suelta sí 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 Vaya tomate Vaya tomate de río Serás Pues vaya plátano entonces Pues entonces vaya plátano ¿Qué tenéis? El haz paello Sí, sí, cariño, sí En vez de vaya tomate Vaya platanito Hombre, pues es lo suyo, Marta Hombre, es que una bulla no hay que dejarla nunca Por un puto novio de mierda Mira, dice Río Serás Que por un puto novio de mierda Que se olvide de la abuela Qué vergüenza, a mí me da vergüenza ajena Me da las dos, las dos, díselo Dice Río Serás que le da vergüenza A las dos Que abandone la abuela Que abandone la abuela por un puto novio de mierda Por un prostituto de segunda, además Está diciendo por un prostituto de segunda De segunda división No, no, que no nos metemos con la mierda del chico No te preocupes Aunque nos parezca un cagado Ah Antonio, que me mojo por gilipollas Ah, no, calla Que no tengo el de volar Solo tengo el de puntería automática Bueno, ahora se me... Ahora se me queda clavar el televisor Vale Venga, adiós ¿Cómo que no sabes lo que tienes tú en mi coche? Te lo dije hace un mes ¿Pero qué era? Joder, los DVDs Antonio, pero me les querías cobrar Dije yo, si son pagando no les quiero Vaya, pues tampoco es una contra oferta No, Antonio Yo es la única oferta que son de gratis A ver Vamos, lo que te puedo asegurar Que gratis Que es como me interesa O pagar ni la colada de los DVDs Ni de las cajas Ni si había seguido la oferta Ya Pero tanta multa Aquello Joder, pues son varias cajas Cuando vuelva a Valladolid Me parece que es que ahora estorba O sea que Yo tenía pensado Con el plan Ese secreto Sin plan secreto Volver a Valladolid Ahora a lo mejor tengo que volver Porque si tengo que mandar algún papel Alguna cosa de norte Puedo mandar desde aquí Y que tendrás que estar Tengo dos escudos aquí Lante mío Hombre, aparte que te has dicho Que tengo que ir allá Que me vean la cara Claro, bueno Pero bueno Espérate a ver Y es verdad que me manda más información Pero yo calculo que hasta mañana Nada porque Como son funcionarios Y esas cosas de funcionarios Van despacito Pues pues se habrá dedicado a llamar Por teléfono Y Sin mucha prisa Tienes de volar Me toca llamar dos o tres veces Hasta que Porque claro Me llamó el teléfono ese Yo de esa vía Y me contesta una máquina Si quiere demanda Pulse el uno Si quiere información De no sé qué Pulse el uno Se están disparando O sea A lo mejor hay que intentar matar De Antonio Son dos escudos Venga, vamos a Ah, si son dos escudos Miedo me da Ah, bueno, bueno No, no Pero ya empezó la guerra Antonio No, ahora hay que hacer Intentarlo Venga, se ha tenido que pegar Un uno Eh, 48 De Buah, me están Marcando Me cago en su puta madre Buah, me mataron Por torpe y por inútil Este tío Ah, no Pues al matar El de los guantes Si tiene medallón Ven aquí donde estoy yo Antes de que venga El compañero Verdad Para mí He cogido El medallón Del duplo Que mira Se ha hecho Antonio Coge los guantes Antonio Me está resucitando Bueno, no sé yo Si le dará tiempo Me está resucitando Antonio Me está resucitando No me que si es peligroso Para ti Venga, ya Hay que moverse aquí Móvete, móvete Bueno, cuidado Aquí tienes de todo En este lado Ya, ya Pero No, que hace uno de vida Puedes cogerlo Es que tengo solo 22 De vida Espérate Me voy a coger Joder Antonio Que es que he dejado aquí Los Que los puños Yo los tengo Venga Vámonos Vámonos que no te mojas ya No, no Ahora ya No me puedo mojar mucho Bueno, tenemos gente aquí Ya que me baña Por lo menos Antonio O sea, al final Donde deja yo los guantes ¿No los he cogido O qué cojones Pues no los he cogido Si yo creo que Si les había cogido Ya no los cojas Pues es que además Lo que sí que tengo Es un medallón Si no me equivoco Pasa que solo tengo 16 De vida De escudo tengo 95 Aquí hay algo de curar Contrata a este ¿Quién ha contratado A el anterior? Yo no Que yo sepa Ven aquí Cúrate aquí Cúrate aquí Cúrate aquí Ya voy Antonio No Le tienes que contratar tú A este Espera Contrátale Venga Bueno Que me mojo otra vez Vaya mojada No has contratado No has contratado Pues Intención he hecho Pero no lo sé Me voy a morir 8, 7, 6 Y no salgo No salgo Me cago en la madre Que la parió de la contratación A ver Voy 1, 0 A cuatro patas Me cago en Satanás A ver Está otra vez curándome el tío este No me des en el botiquín aquí Ya me le darás luego Vámonos Patio para quien cojones sea A ver Que me tire el agua Y con la mojada De estos altos Joder Puto estrés De tormenta ¿Dónde estás? Aquí Antonio Aquí No me le tires a la china Suelta Suéltale ya Pues sí que lo has contratado al final Lo estás haciendo muy bien Se nos ha muerto el otro Me cago en la mar Bueno Joder Antonio Vaya contrato De los cojones Bien Pero esto se siente muy bien Joder Creo que sí que tengo Cuidado que Te has ¡Ah! El de invisible Ya Cinco Que hemos dicho Que es cuando te agachas Sí No dura para siempre No No Levantarme Y a volverme a agachar No, no Pero no te agaches aquí ahora Agáchate cuando estén cerca los tíos Tienes el de volar No ¿Cuál tienes? Yo creo que he perdido David Pues el automático ¿Y guantes? No El guante en exceso Cuatro 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 Tres Cuatro Tres Antonio Cuidado Pues vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a por ellos Tres Tres Dos Guau Antonio No vayas con tanta prisa Que yo no tengo el de volar Y no puedo volverme tan de prisa como tú Y yo soy más torpe Yo no he quedado no Antonio Es que quería ir por hoy Ya lo antes posible Cuidado 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 Ahí está marcado Ahí está marcado Ya lo he visto Ya lo he visto Toma Toma Rata Rata podrida Madre de Dios Madre de Dios Antonio Ay señor Pues lo voy a dejar aquí Vale Tengo ahora mismo las asilas Y cuando me vengan a verme Es decir Huelan luego aquí ¿Qué ahora tenemos? Pégate una ducha Pégate una ducha De que venga No, tampoco Tampoco es tan joven Bueno Antonio Bueno joder Tendrá alguna hija Alguna Lo tuvo Pero lo dejó de tener Es que tengo una desgracia familiar Ay señor Bueno volvemos a la sala Eh pues tengo otra Otra, otra coronita Pero no le llega al 100 Me cago en la mano Y lo parió Pero por muy poquito Me falta muy poquito Yo creo A ver Pues hombre Antonio Yo puedo decir Podemos decir que esta tarde Lo hemos hecho bien Antonio Joder dos Si es que tú tienes Tienes casi 100% de victorias No, ni tan casi He jugado dos ¿No? ¿Cuántos he jugado? ¿Cuántos hemos echado? A ver Espera que te lo digo Creo que dos A ver Yo empecé con correr Y la perdí Claro Que quedaste el tercero Que quedaste el tercero Y luego jugado dos Y ganado las dos Y has ganado Bueno Antonio Pues es que eso es Un pleno alquince Antonio Si Pero otro lo digo Confirmo A ver Lo que pasa es que no me han dado La clasificación